43 minutos han pasado de las 9 de la mañana, tenemos la cortina pero deberíamos haberla recibido con el feliz cumpleaños, así es, vamos a recibir a Vanina García, buen día Vani, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado ese cumple? Muy buen día, Sergio, bien, bien, tranquila en familia, comiendo muy rico, uno se excede un poquito, no sé porque te comes todo el día de tu cumpleaños Y hay que aprovechar, es la excusa Bueno, yo igual nunca necesito excusas para comer mucho Feliz cumple, feliz cumple Gracias, 43, 43 soles Muy bien, pero aparte, eso no tiene problema en decirlo, ¿viste Vanina? Sí, 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 no, ¿viste? Hay otro, no, porque yo... Ah, no, llevo las canas re bien puestas, chicos, no tengo problema Excelente, Vanina, escuchame Le preguntaba a Agostino y te dice, no, tengo 18, no sé qué, bueno, qué sé, bueno, y así, ¿no? Pero tiene 18 Pero porque Agos es una diva y las divas tienen que conservar y yo ya está, o sea, Agos es estrella y yo soy estrellada, más o menos Porque así es Vanina, ¿con qué te vas a bajar? ¿en qué comiste de rico? O sea, salí a comer a un lugar muy rico, a calmerlo y la verdad de todo, un risotto, un hummus, no, 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 cosas muy ricas Ahí por la zona del rincón, el rincón de una amiga que está por ahí Muy bien, aprovechó, bueno, sí, así hay que festejarlo también, disfrutando Sí, sí, siempre, siempre, la verdad que sí Y la verdad que tocó un día lindo, un poco fresquito a la tarde noche, pero durante el día, viste que estaba pronosticado lluvia Claro La verdad, el fin nos zafó la lluvia, chicos, les digo, nosotros decíamos, bueno, qué suerte, las plantitas Sábado cayeron, las conté, 10 gotas Bien, nada Sí, y el domingo creo que cayeron 3 Claro, poco y nada, poco, muy, muy poquito, muy escaso todavía Bueno, a lo mejor ya en estos días, en la semana, ya caiga un poquito más de agüita, no sé por ahí cómo está el clima hoy Bueno, les cuento, les cuento, acá abajo, ¿por qué digo abajo? Sí Acá abajo está soleado, 10 grados la temperatura, fresquito pero precioso, 15 la máxima para hoy Pero nos chusmearon que en el filo parece que estarían cayendo unos copitos de nieve, algún garrotillo en estos momentos Se despide el invierno Ah, sí, sí, no se quiere ir Claro Nosotros que estamos deseando que se vaya y no, no, no se quiere ir al invierno Así que bueno, vamos a tenerlos al tanto, a ver qué pasa que tenemos a nuestro amigo el Vasco Ahí en el filo de la Sierra de los Comechingones, que nos pasa siempre toda la gata Nos puso hace un ratito, nomás, que estaba cayendo nieve, que estaban cayendo unos copitos Así que vamos a ver cómo continúa el día Pero acá abajo no, soleado y muy bonito, fresco pero lindo Claro, claro, para aprovechar, bueno entonces un abriguito y a seguir y a continuar arrancando la semana día lunes Sí, y te tengo una notición Sí, decime Vieron que el gobierno de la provincia de San Luis sigue invirtiendo en la zona, sigue invirtiendo en la Villa de Merlo Hay muchas obras que están en ejecución en estos momentos Y una de las más ansiadas, de las más necesitadas es la hora de la escuela, ¿no? Del barrio 272 de Merlo o altos de Merlo, como los vecinos le dieron de llamar al barrio Y está, se encuentra en estos momentos a un 70% de avance la escuela, la verdad Sí Es la primera de dos que se están haciendo en el departamento, la segunda es en Los Molles Que tiene estas características de domótica en los baños, amigable con el medio ambiente, paneles solares Tiene unas canchas preciosas en el exterior, la verdad es un estilo de escuelas que se comenzaron a hacer hace poco Que yo sé que van a traer mucho, van a dar que hablar, ¿no? Estuvimos hablando en otras oportunidades con los encargados de las obras Y van a dar que hablar de este tipo de escuelas cuando realmente estén inauguradas en la provincia de San Luis Porque son totalmente diferentes Y lo bueno, chicos, es que van a poder albergar a más de 450 niños y niñas De los tres niveles educativos en los dos turnos Así que va a descomprimir un montonazo la falta que hay de cupos en las escuelas Porque imagínense que Villa de Merlo, la zona, creció muchísimo demográficamente Y esto hace que también las escuelas queden como muy abarrotadas de chicos y de chicas, ¿no? Por supuesto, imagínense, los chicos crecen pero también van naciendo Y esto hace que siempre haya, ¿no? Un desfasaje ahí Así que bueno, van a ser más de 450 alumnos que van a poder asistir a esta escuela Una escuela que la provincia está invirtiendo casi 370 millones de pesos No es poca cosa Sí, exacto Y menos en esta época, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar, si les parece Se estuvo realizando días atrás una inspección de obra Y vamos a escuchar a la arquitecta Agustina Ledesma Que estuvo inspeccionando esta obra y nos contaba cómo se encontraba A ver Bueno, buenas tardes Bueno, mi nombre es Agustina, soy arquitecta, soy inspectora De la obra acá de la escuela del barrio 272 Bien, la obra va un 70% de avance aproximadamente Ahora estamos con tareas de explanadas exteriores Estamos haciendo cielos rasos Se colocó lo que es la climatización Que es a través con un aporte de paneles solares Es con piso radiante Entonces con los paneles solares vamos a hacer un aporte a la energía Se realizaron todas las canchas exteriores Y bueno, va al 50% más o menos de las aberturas Así que a poco vamos, ya va finalizándose la obra Principalmente, bueno, lo que nos falta son mobiliarios Que eso es algo que es bastante rápido Nos faltan divisorios Pero en general ya nos queda un 30% Entonces ya queda muy poquito Para que los chicos de acá del barrio puedan disfrutarlo Bueno, no, contarles también que acá en el barrio Los obreros que están trabajando son gente de la zona Utilizamos materiales también de la zona La idea es esa, como poder abastecer y dar trabajo A la gente de acá, de Merlo Generalmente del Valle con Lara Así que, bueno, un poco eso Y que sea un poco más social en ese sentido Bueno, interesante, ¿no? Como decía Bani, destacando que no se han parado las obras Es que eso continúa Escuelas Bueno, obras hídricas Bueno, voy sumando, ¿no? Todo lo que, bueno, se propuso para la zona Y para el departamento Que, bueno, continúa en pie, ¿no? Sí, dos escuelas en construcción En el departamento Junín, Sergio Y hay que resaltarlo eso Una aquí en el 272 Y otra en la localidad de Los Molles Así que esto hay que resaltarlo Porque es muy, muy importante Y ¿sabés qué es lo más lindo de todo? La cantidad de gente que está ansiando Los vecinos del barrio 272 Mirá, hablábamos con diferentes vecinos Y diferentes vecinas Las ganas que tienen O sea, hoy en día nos tenemos que tomar colectivos A ver, algunas oportunidades, dos El micro, el interurbano Caminar, esperar, salir bien temprano La obra de quinoterapia también estaba en pie Eso, ¿no? Sí, sí, sí Continúa del parque recreativo en general La obra que va a contener un centro de quinoterapia Está precioso Está un avance Tenemos por todos lados En el parque recreativo En Avenida del Sol Tenemos también la obra que se está llevando a cabo Obras bien, como vos decías, de agua Hay obras por todas ¿Veis llamarlo? ¿El centro cívico dónde va a ser? No se encuentran carteles ¿El centro cívico en la Avenida del Sol? El centro cívico Exacto No, esa es la palabra centro cívico Sí, sí El centro cívico que también va a descomprimir un montón Y nos va a facilitar a los merlinos A la gente de la zona en general, ¿no? No solamente del departamento Jumnin El poder realizar trámites Vieron que muchas veces nos pasa, ¿no? Los que estamos en el interior Del interior Que a veces hay trámites que tenés que viajar a San Luis Y hoy en día entre los costos Tanto sea de la nafta, si tenés vehículo O de los pasajes A veces se complica, los tiempos No tenés que dedicarte todo un día a realizar trámites en San Luis Bueno, el tener todas las oficinas del Estado Provincial y demás En un lugar como va a ser el centro cívico Eso nos va a ayudar Pero yo creo que todavía no estamos dimensionando, ¿no? Y el beneficio que se nos va a traer ¿Y el centro de convenciones dónde va a funcionar? El centro de convenciones en el ex casino Dos Venados También un lugar precioso Con unas vistas impresionantes Que también está muy, muy avanzado Hace alrededor de un mes se realizó una visita de obra Con el Gato Fernández Estuvo presente y estuvimos visitando Va a estar precioso, precioso es el centro de convenciones Bueno, por eso, como bien decía, Sergio, son muchas las obras No las quiero contabilizar para no olvidarme de ninguna Porque seguramente están esas obras y están las que no se ven La obra del gas, la obra del agua O sea, esas obras que parece que no se ven Que pasan desapercibidas No son quizás de tanto impacto visual Como estas obras que estamos nombrando Pero se está trabajando intensamente No se frenó en ningún momento Las obras que se están realizando Pero bueno, volvemos al tema de las escuelas La importancia que tiene para los vecinos Las vecinas no solamente del barrio 272 Sino lo importante que va a ser el descomprimir La cantidad de alumnos y alumnas que van a las escuelas Y la matrícula que hoy en día Quizás es un poquito más complicado conseguir Para aquellos que se vienen a vivir acá Porque no se olvide que constantemente Hay en especial gente de Buenos Aires Que se viene a vivir a la Villa de Amargo Buscando paz, tranquilidad, un cambio de vida Menos ruido, aire puro Tantas cosas que nos brinda esta provincia Y este lugar tan hermoso Así que bueno, vamos a poder Darle la bienvenida a los niños y a las niñas Que quieran venir a educarse también A la provincia en un lugar tan hermoso Como esa escuela, chicos La verdad está preciosa Preciosa, preciosa Igual que las obras que se anunciaron en lo turístico Con el tema del filo El mirador del filo El otro mirador que hicieron Bueno, hay muchas obras El mirador del sol Se siguen manteniendo allí El mirador del valle del sol Perdón Y que bueno, obviamente Se sigue y se ha continuado ¿No? Con el mantenimiento Con la sobra Eso no paró Sí Y como hablábamos días atrás También el camino Al mirador del sol El camino al filo Que tuvo Está teniendo una gran puesta en valor Muy necesaria Después de las lluvias ¿Se acuerdan que Que cuando fueron Las intensas lluvias En el mes de marzo Si no me equivoco Que había roto muchísimo el camino Las piedras que habían caído Por la gran cantidad de lluvia Caída en poco tiempo Rompió parte del camino Y bueno, el gobierno de la provincia Ya está trabajando En ese camino Que si no me equivoco Va a estar inaugurado Antes del fin Del inicio de la temporada Digamos, ¿no? Así que Sí Mucho Y lo del mirador del sol También importantísimo Para los mismos Posteros, ¿no? Que están Quienes han venido Al mirador del sol Saben que hay muchos Muchos trabajadores Y trabajadoras Muchos artesanos Y artesanas Que están trabajando Ahí en el mirador del sol Vendiendo sus productos Elaborando sus productos En muchos casos También ahí Y eso va a brindar Un espacio De mayor contención Un espacio de trabajo Más cómodo Pero no nos olvidemos Que allá arriba El viento El frío Es complicado, ¿no? Así que también Más que bienvenidas ahora ¿Piedra Blanca De quién depende El intendente Merlo, no? Sí, por supuesto Ah, no Por acá recibió un mensaje Como que no Dice que no hay repagmentación En Piedra Blanca Como que está más quedado Piedra Blanca Y algunas zonas De Merlo En las calles Sí, todavía Siguen destruidas Sí, sí Tengo entendido también Que se ha roto Un camión regador Estos últimos días No sé si ya lo tendrán Arreglado Porque he leído Quejas de vecinos Y vecinas De Merlo También quejándose Por la sequía Imagínense Cinco meses Si no me equivoco Hablábamos el otro día Que no llueve En la villa de Merlo Es muchísimo Y eso también se nota En las calles La tierra en suspensión Bueno, Bani Completísimo el informe Espero, como decía Day Bueno, que haya sido El mejor día El cumpleaños Los mismos Que han recibido Muchos regalos Acá la saluda El productor enmascarado Dice que 43 años Pareciera Dice que tiene 22 Bueno Pone en cada pata Justo Bueno, pero está bien Eso dice El productor enmascarado Y déjame decirte Que algo que amo De Merlo En esta época No sé si les pasarán Ya a San Luis Capital Y se pasarán Al resto de la provincia Pero algo que amo Amo Y ayer lo hablábamos Con Hernán de Merlo Es en esta época La cantidad de duraznos Al menos Coloridos Es Es Pasear por Por la villa de Merlo Es estar mirando Las flores rosas Blancas Y el aroma El aroma Que se siente En las calles Así que Vivimos en una provincia Privilegiada Vivimos en un lugar privilegiado A disfrutarlo A cada instante Chicos Porque la verdad Totalmente Si, somos muy privilegiados No, no 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 podemos quejar Porque todavía es gratis Que es Pero realmente Vivimos en una Provincia Maravillosa Que nos sorprende A cada paso Gracias Gracias por los besitos Y por los saludos A todos y todas La verdad Ayer recibí un montón De cariños Eso Eso alimenta Alimenta El alma Además Porque les voy a contar Estaba media pachucha Porque se nos murió El conejo El conejo Vieron que Es cabecito De parte de la familia Mandato durante cuatro años ¿Qué pasó? Y la verdad Nos sorprendió Mucho Su partida Y yo estaba muy depre Les soy sincera Compas Escabeche Escabeche falleció ¿Cómo? Es que escabeche Sí, escabeche ¿Qué pasó? Y aparentemente Algo en la pancita Lo llamamos al veterinario Le dieron una inyección Para que se mejore Y le dio un paro cardíaco Fue muy triste Bonito Nos encariña mucho Totalmente Sí Obviamente Así que bueno Fue ahí una Estaba media depre Por eso ayer Pero porque fue Vamos a ver Acá manda saludos Pablo Molina Dice que le va Ya va a mandar también Cariños y otra cosa Que se está por ir ¿Usted se está por ir Para allá Con el productor Bueno, dejémoslo ahí Bueno, un gran cariño Venga, venga Pero si vienen Avisen, eh Vienen Avisen Nos juntamos Muy bien Gracias Gracias, Vani El saludo para Para toda la gente De Merlo Y del departamento Junín Gracias a ustedes Un beso y un abrazo Para todos y todas Y siempre Gracias por el cañón Muchas gracias Vani Vani La García Desde Merlo Departamento Junín Es muy cerca De Santa Rosa Los pagos del contador Que ya está listo Está preparado Seguimos, dale Un beso y un abrazo Un beso y un abrazo 24 horas de información 24 horas de información Sentite actualizado con la noticia Auspicia la siguiente entrevista Estudio Contable Claudio Zavala y Asociados Nuestra única prioridad Son nuestros clientes Servicios Rescate de empresas Evaluación de costos Y proyectos de inversión Asesoramiento a municipios Trámites municipales Varios Habilitaciones Libre deuda Etcétera Monotributos Constitución de SRL SAS SA Asociaciones civiles Y fundaciones Ganancias Bienes personales Liquidación de sueldos IVA E ingresos brutos Y balances Siempre comprometidos En brindar un servicio De máxima excelencia Calidad profesional Garantizada Pero con el trato cordial Y la calidez Que solo pueden brindar Los buenos amigos Dirección Falucho 621 Antes de llegar a Belgrano A mano derecha Ciudad de San Luis Horario De lunes a viernes De 8 a 18.30 Horario corrido Teléfono celular 2664-77-66-05 Web Estudio Contable Claudio Zavala punto negocio punto site Estudio Contable Mi plastic Mi accessing Mi hacer Mi taking Mi 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 Ciudad Influen Toped Mi In Bueno, muchas gracias. Estamos al aire, contador. ¿Cómo le va? Ya está con nosotros Claudio Zavala, analista económico. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Nuestro analista. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos varios puntos. Vamos a tratar de ser interactivo y rápido porque no tenemos mucho tiempo.